¡Hola amigos! Os presento El Rigón del Comics Aquí vais a disfrutar con las historias de vuestros superhéroes El Capitán America Spider-Man Superman Superman Y con los personajes más chulos de los superhéroes El Rodón de Sacarino Doña Roca Ana Preto Agente Secreto Y todos aquellos personajes favoritos de vuestros cuentos ¿Sabéis una cosa? Muchos chicos y chicas se han aficionado a la lectura leyendo cómics Pues venid que aquí os espero ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!